Hola amigos del Violín Irlandés, mi nombre es Carolina Arango y hoy les traigo una melodía muy chévere que se llama Saint Dan's que me la pidió Corona de Hierro en YouTube. Así que vamos con esta melodía. Gracias por ver el video. Esta melodía está en Re mayor y por eso voy a tocar primero la escala a una octava para que escuchemos la sonoridad. Esta escala tiene dos sostenidos, Fa sostenido y Do sostenido, pero en la melodía nos vamos a encontrar en la segunda parte con Sol sostenido. Esa nota en realidad es un adorno, no hace parte de la armadura sino que se utiliza para terminar una frase, para adornar la frase. Vamos ahora a empezar, pero antes suscríbete a este canal para que puedas aprender esta melodía y muchas otras. Primera parte de Saint Dan's, divido en dos frases, vamos a enseñar primero la primera frase que la divido en dos. Muy lento. Hasta ahí, y repito. Ahora, la siguiente parte de la primera frase. Una vez más. Ahora voy a unir las dos partes para tocar la primera frase completa. Hasta ahí tenemos nuestra primera frase. Ahora, segunda frase de A. Primera parte. Como vemos, es exactamente igual a nuestra primera frase de la melodía. Voy a repetir eso. Y ahora, para terminar, la segunda frase de A. Esta parte sí es un poco distinta. Una vez más. Ahora voy a unir toda la frase dos de A. Ahora sí, tenemos nuestra parte A completa y voy a hacer frase uno y frase dos. Música 1 de ag真的 a laية. ´ lionelando. Están oídos. Ya está aquí toda la parte A. Esta misma parte se repite, porque por lo general las melodías irlandesas se toca parte A con repetición y luego se pasa a B y se repite B. Ahora vamos a ver la parte B. La parte B también está dividida en dos frases, frase 1 y frase 2. Entonces vamos con la primera frase de B. Hasta ahí, repito. Ahora la siguiente parte de la primera frase. Una vez más. Voy a unir la frase completa, primera frase de B. Ahora la segunda frase. Empezamos con antecompás. Y es igual a la primera parte de B. Es igual, como vemos, pero le añadimos ese antecompás. Ahora para terminar, nuestra segunda frase de B. Resolvemos. Voy a tocar eso otra vez. Ahora voy a unir la frase 2. Ya aprendimos frase 1 y frase 2 de B. Ahora vamos a hacer lo completo, la B completa. ¡Qué es loco! ¡Vamos! ¡Vamos! y hasta aquí tenemos nuestra melodía completa sin dance recuerda si quieres hacerme alguna pregunta si quieres dejarme comentarios lo puedes hacer en este video y ahora voy a tocar la melodía completa la voy a tocar dos veces una vez lenta y otra vez un poco más rápida un poco más rápida un poco más rápida un poco más rápida Una vez más, pero ahora más rápido. Y le voy a hacer algunas variaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vemos en unas próximas ocasiones. Chao.